Hoy es viernes 21 de septiembre de 2003, como de costumbre vamos a hacer los ejercicios en el Parque de Venezuela a estas horas de la tarde de hoy 21 de septiembre. Recuerde que es de vital importancia que hacemos el tapabocas en todos los países del mundo donde existen estos parques, existen estas máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios para irle disminuyendo las enfermedades o al menos controlarlas a través del estado físico, también disminuyendo las bebidas azucaradas y tomando mínimo 3 litros de agua diaria. Así podemos contrarrestar esos achaques, esas enfermedades que nos agobian, que nos azotan. Es de vital importancia que iniciemos nuestro ejercicio, hagámosla disciplinadamente. Si no quieres venir a estas máquinas saludables, pues vete a caminar, a trotar, a montar en bicicleta, a hacer flexiones abdominales si no quieres salir de la casa, pero haz ejercicio. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, hacemos los ejercicios, como de costumbre. Bien o qué? Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Saludos. Bacano. Si no es ejercicio, se ve en el parque, en la Colombia y en el mundo. Así es. Y haciendo ejercicios. Haciendo ejercicios. Ajá. Pues está asistando Santiago de Cali, dígalo. Ahí es, ya lo dijo, ya lo dijo. Saludando a toda la gente.